Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, herramienta que le permitirá mantenerse actualizado sobre la información jurídica del sector. En el presente informe encontrarán la sentencia T451-2019, por medio de la cual, en trámite de revisión, la Corte Constitucional en el marco de una acción de tutela reiteró el alcance y contenido del derecho a la vivienda digna con enfoque diferencial respecto de la población en situación de discapacidad. Así las cosas, la Corte que recordó que se debe garantizar primero la liberación de obstáculos en lugares habitacionales y segundo la eliminación de barreras físicas que impidan o dificulten el acceso al inmueble o a sus áreas comunes. Asimismo, precisó que, tratándose de población en situación de discapacidad, beneficiario de un subsidio de vivienda, las entidades gubernamentales ejecutoras de la política de vivienda no culminan su labor con la entrega física y jurídica al inmueble asignado, sino que éstas tienen el compromiso de velar por que las soluciones habitacionales satisfagan la accesibilidad física que haga en realidad la materialización del derecho a la vivienda digna. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web.